1,2,1,2,3 Sale Nuevo Vallarta, Nayarit Con rumbo a Puerto Vallarta Mi amigo, aquí está Nuevo Vallarta, México Nayarit Riviera, Nayarit I will go to Puerto Vallarta Puerto Vallarta Puerto Vallarta es Jalisco State Amigos, voy aquí por Nuevo Vallarta, Nayarit por rumbo a Puerto Vallarta Estado de Jalisco Pueden ustedes apreciar que es una bonita entrada está muy buenas condiciones al acceso y que les puedo decir que esta es una esta es una zona nueva aquí hay a ver si podemos un poquito captar es una zona hotelera pues sí muy concurrida de hecho aquí Nueva Vallarta es la parte que más se destaca del Estado de Nayarit lo que se conoce como parte de la Ribera Maya y vamos aquí por la por la entrada y ahorita a ver si se están a ver la zona hotelera de Zamora de Zamora y de varios lugares del país vienen a este destino turístico donde donde ah ya están donde pueden disfrutar de hoteles de clase mundial como el río que tiene aquí dos dos hoteles el precio por persona anda ahorita sobre los dos mil pesos lo cual incluye todo sin embargo hay otros hoteles también de un menor coste yo he venido ahí con al río muy buen bueno eso no tiene caso discutirlo excelente y de aquí a Puerto Vallarta creo que hay como una media hora ahorita vamos a ver estamos ya prácticamente ya en la última semana del mes de agosto se viene el mes patrio y que puedo decirles mis mejores deseos para que este mes de la patria sea pues ya sin prácticamente la pandemia que sea un mes donde podamos de veras no nada más disfrutar las fiestas patrias sino quiero decirles a ustedes amigos respetando la cuestión ideológica de cada quien yo creo que tenemos que reflexionar acerca de lo que hemos hecho como personas como ciudadanos como miembros de un país que tenemos muchos puntos de coincidencia como son el pues hacer ser hijos de padres mexicanos el haber nacido en en esta hermosa tierra llámese Jalisco llámese Michoacán Zacatecas Durango Nuevo León a todos nos une ese símbolo patrio que es de veras la bandera nacional la bandera nacional como una representación de nuestra mexicanidad y recuerden que nuestro país eh pues sí después de del de muchos años de dominación por la corona española se logró la independencia y ha sido de veras un periodo periodos difíciles México sufrió varias intervenciones varias estados unidos fue la que más la que más nos dañó los franceses y otros países que incluso querían también adueñarse de estas tierras yo creo que el futuro que nosotros tenemos tiene que estar marcado precisamente por eso por ese afán de independencia no más de independencia política sino también independencia económica que se refleje precisamente en que tengamos eh la suficiente infraestructura eh la educación de veras no de calidad sino una educación más científica más progresista y sobre todo que tenga más compromiso social eh que se refleje y que las personas vivamos en un país más seguro más educado más productivo y obviamente un país donde la gente sea feliz y pueda pueda decir con orgullo soy mexicano ¿verdad? yo sé que hay puntos muy encontrados en ese aspecto pero recuerden amigos que independientemente de donde vivan yo creo que nos une esto México con todos esos problemas con todos esos sinvergüenzas que hay recuerden que si este país desde hace muchos años incluso la misma pérdida en nuestro territorio se debió en gran parte a la gran corrupción que desde entonces se ha manejado traidores todo el tiempo ha habido recuerden Zapata era yo creo que el mártir más preclaro de la revolución mexicana pues como fue traicionado y entonces el peregrinar en la construcción de un país no es fácil amigos no pero yo creo que el ideal el afán de los que estamos en esto es que estamos convencidos de que podemos hacer de este país pues disculpenme la expresión verdad no quiero copiar palabras podemos hacer la región más transparente del mundo más transparente en lo político así que el gobierno pues que el gobierno favorezca que no nada más favorezca a los ricos porque finalmente pues quienes sostentan el poder económico son los que mandan son los que tienen el control de este país pero el ideal es precisamente que tengamos un gobierno que sea representativo que logre la independencia plena esa independencia que hace muchos años inició el cura Hidalgo el pueblo de México pues encabezado por don Miguel Hidalgo y y continuado por el cura Hidalgo Ignacio Aldama la corregión de Querétaro en fin que pues todos ellos de una manera u otra lucharon por un país mejor claro que sufrieron traiciones y Hidalgo fue abatido verdad siendo el sacerdote y la lucha por el poder económico por el control de todo esto este ha existido siempre el saqueo tan fuerte que hizo la corona española en aquel entonces la mina más grande la valenciana entonces todo ese saqueo pero ahora el nuevo colonialismo el ese nuevo esclavismo que es el económico donde los grandes inversionistas los flujos de distribución de producción las cadenas de distribución las cadenas de distribución pues están en manos de grupos de poder que son prácticamente los que acaparan todo y que los demás pues los demás los traen de chalanes ahí que son parte de un instrumento para asumir el control de las personas las seguir fortaleciendo la explotación porque eso les permite tener poder les permite decir soy el amo de este de esta parte del mundo y eso es a lo que me atengo amigos mi reflexión me en el sentido no que que en el pequeño espacio que tenemos tratemos de ser libres con responsabilidad pero no podemos ser libres no podemos tener un país mejor si no nos educamos si no de veras no hay ese instrumento de conciencia ese instrumento de liberación que yo entiendo que es la educación una educación que te permite a ti este capacitarte tener potencial suficiente para decir soy pleno soy productivo me puedo valer para satisfacer mis necesidades y puedo dar algo más que un servicio a la comunidad es decir dar conciencia y sobre todo amigos dar amor a los demás un amor que se refleje en que hagas bien tu trabajo en que cumplas con tus obligaciones que no que mandes a tus niños a la escuela que más te puedo decir que no chingues pues al prójimo hombre así para que va pronto esa es la mejor forma de ser patria y sobre todo pues que también no te dejes no se trata nada más que 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 te cuenten como dijo Manu Chavo ese músico español no se trata de que te cuente sino que te tomen en cuenta y más allá de todo eso lo que yo digo es el afán el ideal de tener un gobierno que favorezca si pongamos un gobierno que favorezca la verdadera libertad la verdadera liberarnos de la esclavitud de la moderna esclavitud que ahora se da no nada más aquí en México en gran parte del mundo tenemos un sistema que es muy difícil que favorece la super acumulación de capital y claro obviamente las diferencias sociales el empobrecimiento de las masas y más allá de todo esto la depreciación la depredación también de los recursos naturales que es allí donde será el verdadero el verdadero este la verdadera explotación del ser humano y la explotación de los recursos naturales miren vamos a la ya después una vez que les he dicho de eso observen ustedes ahí están es una especie de de no sé cómo se llama eso unas canastillas que van ahí y eso está bonito amigos ya les digo el afán el ideal es precisamente tener un país de veras más libre más democrático más justo más educado más seguro sí en un mundo mejor segundo mejor desde allí desde tu casa desde tu trabajo desde la escuela desde la fábrica desde el auto desde el mar desde la tierra desde la montaña desde lo cotidiano fuerte abrazo cordial salud para todos y ya lo saben estamos allí allí en el canalito del cotidiano 399 y les comparto en el año cotidiano mis reflexiones que espero de veras por lo menos este inquietarnos no pretendo cambiar el mundo ya con yo ya cambié ya con que los inquiete con que los conmueva y con que digan bueno en realidad es parte del show apoyar a la gente y que sigan ustedes disfrutando de los antojitos de la comida popular mexicana de nuestros recorridos de mis reflexiones de mis recorridos aéreos con los drones y más allá de todo estos amigos disfrutar de la vida porque solamente hay una y tú tú eres parte de ella tú eres la diferencia en mi canal no hay nada extraordinario lo único extraordinario eres tú adiós que estés bien gracias siento que me acompañaste en este recorrido rumbo a Vallarta adiós